Muy buenas a todos y sed bienvenidos una vez más al Rincón de Kira. Hoy vamos a intentar otro full gameplay de lo que viene siendo el Bad Dukes, también jugado en Evercave vs 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 género favorito, que por ahí estuve hablando con Andrés que coincidimos en el favorito y en el segundo favorito, que casualidad, y pues nada, vamos a darle, este juego se me da re unido, sinceramente no me la voy a dar de o soy un pro o soy la hostia, vale, que no soy ese tipo de persona. El presidente Roni ha sido secuestrado por los ninjas, pero ahora no es un exagerado. Y en este juego lo que hay que intentar conseguir sí o sí es el nunchaku, hay mierda, el cuchillo no, el nunchaku es el mejor arma del juego pero con diferencia brutal. Nadie va a morir, cuchillo, otro piñón que me ha venido, este, porque llega súper lejos, es para mí el mejor arma de todo el juego, el nunchaku, primer jefe, retrocederos un poquito, obviamente el primer jefe no iba a ser mierda, no iba a ser el más difícil. Típico de los juegos de la época, el gordo y cargo tiene que escupir fuego, no sé por qué. Y ahora vamos, siguiente fase, la de la autopista. Otro nunchaku. Otro nunchaku. Otro nunchaku. Otro nunchaku. Tengo a salta ya, fuera. Tengo donde podemos recargar el ataque y pegar que sí, quitan más vida pero o lo sabes usar muy bien en el momento exacto o no te arriesgues, vale. no te arriesgues porque te puedes comer más de una opción y eso si los ninja enemigos van por el suelo corriendo y tal no pasa nada pero si tú estás al suelo y tal ahí sí ahí es una coca-cola con un refresco yo le digo la coca-cola porque vamos que el diseño es el mismo nos recarga vida la coca-cola aquí en el camión publicidad de la empresa, data is, vaya mierda ahí vamos, a ver si me da otra coca-cola, aunque la debería haber guardado por si me la da, pero bien 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 vaya a caer, ya le digo que este para mí es el mejor arma, de hecho habéis fijado que mi personaje aparte de pegar hostias es mago porque tengo un chaco pero cuando ando desaparece, es mago el tío vale ya el segundo jefe que mira le estoy dando pero no le da, típico de las máquinas antiguas, él me ha dado porque si, que son los ataques injustos típicos de los juegos antiguos, fijaros eh, que le estoy dando pero que no y el a ti de una hostias te quita lo que tu le tienes que dar, mira ya yo llevo aquí un buen rato dándole hostias, pero él a mí de dos hostias me ha dejado la vida ya finísima la cara jajajaja 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 aquí las ratas cloaqueras ninjas jajajaja como se decía antiguamente en las películas y tonos ninjas jajajaja 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 aquí igual si los enemigos caen al agua y tal, no pasa nada jajajaja no tengo no ganado tiempo a coger la coca cola la nave cuando cojones consigo otro elemento un hinchacho quiero terminar la cosa jajajaja jajajaja esta el tándame jajajajaja jajajajajaja jajajajajaja jajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajaja Tiene un cuchillo, no me entiendo. ¡Oh, tío! Un chaco. Perfecto. Qué suerte. Poder de celulares. Señor de la espada de cama. Para bajar. ¡Oh, tío! ¡No, no, no! ¡Uy! O que caiga el agua ya me va a soplar la vida, pero no me queda tiempo. Ok. Y este jefe era el ninja que se multiplicaba, ¿no? El ninja verde. Yo, yo, ya vamos flipados, ¿vale? Venga, ya, tío. Que no me da tiempo. Para pegar. Pero ellos sí tienen velocidad de sobra para pegar. Joder. Quizás parte del jefe sea mejor cuerpo a cuerpo. Así. Tiene que tener carne de identidad, ¿eh? Tiene que tener carne de identidad, ¿eh? Para bajarla. ¿Qué sería muy gana? ¿Dónde estás? Bueno se acabó. Otra vez. Ahora sí. ¡Pum! 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 Hay un socavón que nos hemos metido, no se ni como le he dado, la animación no se ha completado. Tiempo, mira que iba a saltar, vamos a ver, vamos a echar otra monedica, no otra vez lo animo a hacer, el ninja de fuego ahí, coño era un socavón tío A ver, primero vamos a la cañada, hay que me centro en pantalla para que el scroll avance mejor Mucha cola, perfecto Y venga, el ninja tori este me cago en todo tío ¿Quién diga este? ¡Ahí! Ahora me dan un chaco y me van a matar ya, es que lo sabía Pobre que con el perrito no me gusta eso No, vamos a matar Al jefe En el sitio Incierto Tener cuidado con el salto y patada porque llega, vamos, a 3 metros no me arreglo innecesariamente cuando veis que el jefe en verdad ningún jefe de este juego quitando ya llegando al final difícil no son tiene un patrón muy marcado tonto de hecho el anterior del ninja verde me parece mucho más complicado que este, este es un pana con que le escriben la patada esa estirada entre los dos vagones no, es de la fada, quiero que suba este ya pero tío, darte la vuelta compadre joder el juego que vamos, es complicado de defender y ahora volvía, eso me acuerdo yo, que volvía y no sé si vuelve otra vez a tiempo ya está ya está en este juego si os dais cuenta, en verdad el truco es, me da el de la patada, no es no dejar que ellos tengan la iniciativa, la iniciativa la tenemos que tener siempre nosotros ellos vienen, salta, toma, piñote ah, he cogido el cuchillo, la verdad es que no me convence no te voy a mentir, no me convence miren joder cuchillo en mano, ya no, soy malo joder El patrón del ninja de la espada es que salta y cae donde tu estabas, así que te quita y el ninja, es fácil, un patrón muy muy fácil, ese tiene el nunchaku. ¿Y me saca un cuchillo ahora? Yo, 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 anda, es rojo, bueno, es tiempo, si viene bien, pero si es Coca-Cola me ha hecho un piagua, porque necesito vida, ya, voy a morir, ya, 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 venga, 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 aquí los canguros, ¿sabes? Los canguros saltando sin parar. Este jefe no lo tengo yo muy fresco que diga, ¿no? Pues yo te digo la iniciativa, aunque ahí me ha fulminado la vida, ¿no? Oiga, no le voy a dar lo tuyo, lo de tu prima. Joder, aquí arriba, ¿no? El truquillo es mejor que darse, digamos, aquí abajo, ¿no? Esto seguro que hay alguien que se hace el juego sintielomate, un sintielotoke y tal, yo no le iba a ese nivel, la verdad, como podéis apreciar. Bueno, parece el truco de este jefe es saltar y pegar, igual que la mayoría de los jefes, ¿no? Parece que el truco es como la mayoría, saltar y pegar. Y ahí he pegado un salto absurdo a ninguna parte, la verdad. No sé para qué lo he hecho. ¡No! ¡Joder! 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 ¡El que no da tiempo! ¡Pero si le he dado! Vaya como me han soplado y de aquí me ha dado así donde va, vamos. ¡Abra un Coca-Cola hija, ahora! Que me ha dado. Un estrella siempre tira 3 y me haya cargado 3. ¡No chocos! veis? en un shaku que bueno es. no, en fuego no, perro. y ahora vas a volver, ¿no? y me levanto, ahí la cagadeo, pero bueno, vamos a intentar, vamos Coca-Cola, anda un cuchillo el perro es casi seguro que me va a dar, prefiero alargarme ahora no salta, ahora me endiña ahí, vamos, me ha afeitado yo si le doy al puto botón, pero no hacen la acción no, got it, got it, **** got it, wow,棒 Venga, ahí está un piquito este, no te mueres, una cola, buena, vamos, este quien era? Oh, este es un coñazo, porque te hace la técnica mortífera esa. Y a la ya paliza le habían ido ahí, ¿no? Casi, pero no. Madre mía. Bien, te pasé. A push, a push. Uy, me ha saltado ahí la trellita. Joder, le quería dar la vuelta con el cuchillo. Mira, caen todos como una ristra de chorizo para morir. Oye, no, no, no. Esa cojones, ahí ya estamos. Ay, ni un choc, ni un choc, ni un choc, ni un choc. Yo le he traído a la gente. Coca-Cola. ¡Oh, sí, te quiero! Él se sigue escapando de mí. El de calle. Venga, espera. Venga, la muerdi perro. Ahora, como podéis ver, con el nunchaku es mucho más fácil. Además, que veáis que salta, os quitáis del medio para que no os dé la patata. Que además soplavida lo que no está escrito. Y ya está. Ya creo que estamos prestos al final. Además, típico de los juegos viejos. Enfrentarte a todos los jefes antes del jefe final. Mira, mira que es falso, eh. Algo que me tiene que dar. Que la máquina dice... Tú. Que no puedes ganar, ¿sabes? Que te tengo que dar por lo menos un nunchaku. De recuerdo. A ver. Si le he dado, pues porque sí. Si. Venga, tío. Es que con la técnica de esa Ninja Tori no te digo nada, ¿no? Ah. Ahora se ven en la mierda. Toma, 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 toma. Le he dado a saltar. Y no me ha saltado. Le he dado a saltar. Ah, lo he eliminado. Sí, 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 eliminado. a ver que se me da fatal, pero vamos a hacer la tástica del salto y te doy, bueno si me deja, si me deja, de una hostia que me da, me quita dos de vida tío, yo a él ya tengo vida, yo que se cuanta, vas a hablar, me has añado el torbelino tío, nada, otro, te quedas un golpecillo, este es el jefe final ya, aunque me mate, pero voy a ir a ir a la saco a por él, vale, la cosa sería, saltas y pegas cuando el baje, tú matame, pero yo te voy a matar, me da igual a cuantas veces me mates tú, y como es el jefe final es un para J y ahora viene uno de los peores finales de los juegos de las época de hoy, pero uno de los peores finales Atención, hemos rescatado al presidente, dice, hey colega, gracias por rescatarme, vamos a por unas hamburguesas, ja, 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 en serio, y ahí el presidente comiéndose una hamburguesa en nuestra puta cara, pues porque sí, y ya está, y se acabó el juego, y esto es el juego, no hay más, es que no hay más, si jugáramos a dos jugadores, el otro jugador sale al lado, ya está, y como no, la musiquita, y la 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 la, y se nos acabó, y ya está, y esto sería el Batius, salir del juego, y esto sería el Batius, bueno, pues una vez más, nos hemos puesto y nos hemos hecho el full gameplay, y pues nada, espero que os haya gustado, que os haya servido, y ya pues nos veríamos en el próximo episodio, que no sé qué será lo que tocará, pero bueno, una vez más, espero que os haya gustado y os haya servido, muchísimas gracias y hasta la próxima.